Hoy vamos a pescar con NetRig Super señuelo aquí en la presa de Simapán, vámonos ¿Qué tal? Soy Juan Antonio Pérez de Angler's Team Les vengo a mostrar hoy un arreglo finés que ha resultado muy productivo, sobre todo para pescar, aparte de época de Sobe, lo puedes pescar prácticamente en cualquier época y es el NetRig La marca Siman sacó a la venta estos pequeños gusanos que son flotantes que son de 2.75 pulgadas y que en lo personal me gusta utilizarlos mucho con este G-Head que es Wheatless eso significa que tiene el antihierba aquí, para que no te estés atorando mucho, es un G-Head de un décimo de onza este pequeño gusanito que es como un mosquito que está molesta y molesta y molesta y molesta las lovinas En las últimas guiadas que he tenido aquí en Simapán, hemos sacado lovinas bien grandes, ahora sí que no importa el tamaño del señuelo simplemente presentarlo bien en esas áreas de Sobe para andar fastidiando esos nidos donde están las lovinas grandes y hemos agarrado lovinas de muy, de muy buen tamaño empieza a pegar la cabeza al G-Head en el fondo de una manera muy errática, muy eléctrica que produce que las lovinas sin duda lo ataque la manera de montarlo es sumamente sencilla tomamos el plástico lo introducimos por el anzuelo calculando más o menos antes de que dé el doblez la curva del anzuelo y lo recorremos hasta la cabeza al G-Head ahí el mismo G-Head de una manera muy vertical y que aparte también de atacarlo y estar pescando con él en el fondo lo podemos traer nadadito como una especie de G-Head chiquito que lo traemos con la caña acompañándolo así directamente con punteo con mucho punteo de la caña y para esto utilizamos una caña que particularmente para mí es la mejor caña para pescar finés que es esta caña de Nali de 6.10 pies es medium de acción fast aparte de tener un excelente backbone y una muy buena acción de punta es que tiene 13 anillas incluyendo la punta entonces hace que el blanco trabaje parejito sin tener zonas muertas entre cada espacio que hay en cada anilla y la línea que yo utilizo es una línea de fluorocarbono de 8 libras esto nos permite también tener castillos largos porque estamos aventando un peso muy pequeño y nos permite también poder tener enganches certeros y sobre todo que en aguas claras como en este caso estamos aquí en la presa de Simapán puede ser que con el fluorocarbono pasamos inadvertido a los ojos de la luna el trabajo que le damos es muy parecido a un shaky head que lo tenemos en el fondo y lo tenemos punteando y punteando con la caña se puede trabajar sobre fondos arenosos sobre fondos con roca arrastrándolo, punteando la caña es muy importante también estar bien pendientes de nuestro señuelo en la caña porque a veces sentimos nada más como que lo toman, se cuelgan y en ese momento preparar el tiro para dar un buen hook set hay que cambiarle luego el ritmo hay que darle de repente 2, 3 escalones dejarlo descansar porque al momento de dejarlo reposar en el fondo al ser la fórmula floating el señuelo tiende a quedarse de una manera vertical y muchas veces también ahí produce ataques y después empezarlo a puntear con la caña de nueva cuenta tum, 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 tum como si fuera un jerk y lo dejamos lo jerqueamos, lo tenemos nadadito y muchas veces nos produce también muy buenos ataques prácticamente lo puedes ocupar todo el año en época, cuando están las lobinas muy aletargadas cuando estás ya en la época de frío que empiezan la lobinas muy reacia a tomar todos los señuelos el net rig te va a ayudar muchísimo también a producir todos esos enganches es un excelente señuelo para producir lobinas de cuota para juntar las cuotas en los torreos se los recomiendo muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!